como están bienvenidas y bienvenidos a mi canal en este video les voy a mostrar un maquillaje super simple la verdad es que en realidad estoy utilizando los productos de mi canastita de maquillaje y justamente les doy la disculpa del caso porque terminé de grabar todo y me percaté que no me había hecho las cejas cosa que ahorita ya las estoy haciendo las acabo de terminar de hacer pero les indico que el kit de cejas de level es el que estoy utilizando así que no hay más, es el mismo que utilizo en casi todos mis maquillajes y los dejo con el video, nos vemos en el próximo, chao aplicando unos primer, el primer que voy a estar utilizando es este de acá de la marca Natura y es el primer de la línea 1 que base voy a estar utilizando, esta de acá, esta la he estado utilizando en mi canastita de maquillaje bastante es la BB Cream, la crema hidratante con color de la marca Sentiva y que la verdad me encanta porque tiene un efecto muy bueno en el rostro yo utilizo tres de estas tres pumps por decirlo así con la ayuda de esta brochita que es de Aliexpress me parece que en Aliexpress o Ebay la pueden encontrar es como un globo, un globo si, la de este corrector viene con alta, alta cobertura y es en el tono medio, color medio marca Pauladorf, esta de acá en todo lo que es el pantalón móvil voy a acercar esto un poquito va a ser el de la paleta de Technique, esta de acá color fix y voy a utilizar el tono blanquecino, creo que este de acá este blanquecino este de acá de la paleta Veracruz me parece de colores de mi tierra natural de Bisou ya, voy a utilizar este tono que es tipo marroncito y es de la paleta de Natura una paleta Natura, un estuche de sombras e iluminador para ojos se llama tomo el tono marroncito plomizo, creo que es un plomizo y lo voy a aplicar en esta parte de acá ahora lo que voy a hacer es aplicar un tono tipo dorado yo estaré utilizando el tono Gold Rush de las color Tattoo de Wet n Wild este color, mejor dicho que es mega, mega dorado sí, me parece que voy a utilizar este de acá que es un tono tipo amarillito, brillosito, dorado en primer lugar el tono naranjito y luego el tono marron este tono bien, y luego en la parte de lagrimal creo que voy a utilizar un tono un poco más claro que es este rosita igual, el pincel húmedo y lo aplico de la paleta de Color Fix este tono y lo voy a aplicar en la parte de acá abajo sí abajo voy a delinearlo con el tono de Klee Cosmetics Nero Malicia voy a aplicarlo acá y voy a aplicar bastante, bastante máscara la que voy a estar utilizando es la de Catrice esta de acá ultima y flash multimizer listo la verdad es que es todo súper fácil este look de ojos ahora voy a irme al les muestro que así es como queda un tono tipo amarillito que es este de acá tomo un poquito de este polvo y lo voy a aplicar acá luego de eso voy a aplicar un poquito de de este contorno el contorno que voy a aplicar en un principio va a ser este de acá que es de la misma paletita ya que no hay pincel oblicuo creo no voy a utilizar este tono de acá con esto voy a aplicar el kit de contorno de la marca Essica voy a aplicar el tono más frío por decirlo así que es este de acá el del centro ahora lo que voy a hacer es ir a mi iluminador el iluminador que he estado utilizando estos días si es que no lo han visto antes es este de acá el de la marca Techedit es el Get Gorgeous y me gusta un montón porque es súper este delicado finalmente como rubor este tono y voy a aplicarlo con una brochita que me parece que este es de base me parece pero igual lo vamos a usar y bueno ahora vamos con la parte divertida para mí que son los labiales tengo acá varias opciones que he estado utilizando en mi camiseta de maquillaje de estos días así que no sé por cuál irme vamos a utilizar un tono natural en caso de que queramos no queramos que nuestro maquillaje sea más vibrante o brilloso en el caso de los ojos está súper súper brilloso voy a estar utilizando este tono que es un rosita bebé un rosita light es el tono natural chic de la línea y bueno así es como quedaría este es como quedaría mi primera opción vamos con la segunda opción vamos a irnos por otro tono súper natural este tono que les voy a mostrar a continuación es el Pure Put a vernos ahí les voy a hacer el acercamiento y bueno así es como quedaría con este labial la verdad es que esta combinación me agrada un montón porque es un tono súper natural y al tener este pop de color en los ojos me encanta voy a estar utilizando el tono Mauve de la línea Jordana que es el número 42 y voy a aplicarlo en todo mi labio y bueno así es como quedaría con este delineador de la marca Jordana en el tono 42 Mauve y bueno con eso sería todo chicas espero que les haya gustado este maquillaje súper súper fácil y la verdad muy muy lindo mis redes sociales las dejo en la cajita de información al igual que el link a la canastita de maquillaje a la cual hace referencia este look que ya me imagino que debe estar activa en el canal y nos vemos en el próximo video chao y y